¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy te presentaré un tutorial completo que te servirá para generar una buena impresión a tus futuros clientes. Trabajaremos en generar regla aumentada para tus tarjetas de presentación. Partiremos desde Photoshop hasta Spark Art. Es un tutorial muy importante, así que dale like. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para iniciar con esta experiencia, es importante comenzar con la parte visual, es decir, con Photoshop. Pero si tú no quieres aprender esta parte, aquí abajo aparecerá una guía visual para que vayas directamente hacia Spark Art. Crearemos desde cero la tarjeta de presentación. Usaremos una medida específica de 8.5 x 5.5 cm con una resolución de 300. Y esto tiene que estar en horizontal, por supuesto. Otro dato relevante es que debes usar el color CMYK para imprimir, pero para este ejemplo usaré solamente RGB. Lo que necesitamos es agregar el logo. Podemos ver el color de las muestras, es decir, el color relacionado al logo. Luego agregaré este primer rectángulo con esta extensión. En mi caso tendrá el color azul. Luego agregaremos otro rectángulo de la misma manera. Utilizaremos otro color relacionado. Ajustamos su estructura. Ahora agregaremos otro rectángulo pero utilizando esta forma. Le cambiamos de color. Utilizamos la herramienta selección directa. Y ajustamos los puntos. De este lado pondré Emilius VGS. Y también agregaré una breve descripción. Ya quedó lista la primera parte de la tarjeta de presentación. Ahora vamos a crear la parte de atrás. Crearé bordes simples y además el logo estará en el centro. No tiene que ser algo tan complejo. Listo. Ahora usaremos estas dos nuevas imágenes como trackers. Es evidente que tenemos que generar elementos interactivos para demostrar tu trabajo. Por ejemplo, yo mostraré sobre Emilius VGS, mi proyecto de rela aumentada. Por eso hablaré sobre diferentes filtros y lentes de diferentes plataformas como Snapchat e Instagram. Así que por ejemplo, quiero agregar la página web de Emilius VGS, donde encontrarás noticias sobre el mundo XR. Luego pondré imágenes sobre mis efectos de rela aumentada para Snapchat. Y también para Instagram. Ah, y por supuesto, nos tomaremos diferentes fotos para que más gente nos conozca. En este caso me tomé 5 fotos aleatorias. La intención aquí es transmitir la esencia de tu negocio o proyecto. Ahora vamos hacia Spark Art. Al abrir Spark Art, agregaremos Target Tracker. La textura será el primer Business Card. Agregaremos un plano. Modificamos sus dimensiones. Agregaremos un material y también una textura que será la misma imagen del Tracker. Ahora, es importante usar los nombres correctos para no confundirnos al utilizar tantos elementos. Agregaremos otro plano que estará dentro del Tracker 1. Ajustamos nuevamente según nuestras necesidades. Crearemos un nuevo material. En textura seleccionaremos New Animation Sequence. Es aquí donde utilizaremos las 5 fotos. Esperemos que cargue. Listo. Bajamos el valor del FPS para que vaya más lento. Y cambiamos la forma y la dimensión de dicho plano. Me gusta este estilo. Ahora, habilitaremos el Patch Editor. Arrastramos el Tracker 1. Luego, un Object Tab. Es decir, que toda la experiencia se activará al hacer Tab a la imagen específica. Agregaremos el Patch Animation. Después, un Transition. Mencionaremos el Position del Plano Picture. Ahora, si hacemos clic, mira como la imagen voló. No queremos ese tipo de efecto, tenemos que ajustar las variables. Hacemos eso en el Transition. Listo. Va tomando forma. Si hacemos Tab nuevamente al Tracker 1, la imagen ya no hace nada, se queda fija. En mi caso, yo quiero que se contraiga. Por eso, agregaremos un Not. Y luego, un Switch. Estos se irán conectando entre el Object Tab y el Animation. El Not se conectará con el Reverse. Luego, el Object Tab irá con el Flip del Switch. Quedaría de esta manera. Crearemos un Null Object dentro de la jerarquía Tracker 1. Aquí, agregaremos la información de contacto. Agregaremos un plano. Este cotendrá una imagen de un teléfono. Luego, agregaremos un texto 3D. Este texto contendrá el número para ser llamado. Lamentablemente, no existe por ahora la capacidad de generar una acción dentro del celular. Como por ejemplo, activar una llamada. Pero es importante mencionar el número para que de esta manera pueda ser utilizado. Este texto 3D ha generado un material. Utilizaremos ese elemento para agregar un color. Usaré el mismo color del teléfono. Mantendremos en este caso el Shader Type en Standard. Ahora, duplicaremos el plano del teléfono para crear otra información. Este tendrá el nombre de Mail. En Mail, cambiaremos la imagen. Y en el texto 3D tendrás que agregar tu correo corporativo. Le crearemos un nuevo material para después ponerle el color amarillo. En el Patch Editor, agregaremos un Transition. Este estará conectado con el Position del Contact Me. Queremos que este contenido aparezca de abajo hacia arriba. Por eso tenemos que modificar los valores. Ajustamos. Listo. Así quedaría. En los próximos minutos completaremos el proceso de generar el efecto de Spark R. Pero quiero que sepas que en la primera parte ya hemos desarrollado todo el proceso lógico. Así que avanzaremos muy rápido en este proceso para que entiendas más y veamos el efecto final. Ahora, agregaremos otro Target Tracker. Este tendrá la segunda imagen del Business Card. Luego, agregaremos un plano. Luego, agregaremos un plano. Agregaremos un plano. Utilizamos la misma imagen de este Tracker. Como ya hicimos antes, comenzaremos a agregar planos. Pongo este nuevo plano en el centro. Aquí usaré la imagen de emiliusbgs.com. Como ya se imaginarán, trabajaré la misma estructura del Patch Editor para este Tracker. Pero en esta ocasión, no usaré Position, sino Scale. Con este trabajo, tendríamos este tipo de efecto. Utilizaré esta parte del Patch para regresar la interacción al punto inicial. Hacemos espacio para trabajar en las próximas interacciones. Agregaremos dos planos más. Si te diste cuenta, todos los planos tienen las características estándar. Este primero, llevará la información de mis filtros hechos con Spark R. Como ya está la estructura armada, solo necesitamos agregar un nuevo Transition. Porque este se moverá diferente que el primero. Y también agregaré el Position del plano Spark R. Ajustamos los valores de este nuevo Transition. Quedaría de esta forma. Este efecto es sobre animaciones de planos básicamente, que en conjunto generan una buena apariencia. Ahora agregaremos mis lentes hechos con Lens Studio. Recuerda que la lógica es muy similar. Si hacemos Tap, vemos los dos planos abriéndose en cada lado. Puedes seguir agregando información que desees, para brindar más detalles en el efecto. Eso sí, trata de no recargar mucho. Listo. ¿Quieres ver cómo quedó? ¡Vamos a probarlo! La clave del resultado son las interacciones de cada plano. Inclusive, lo puedes hacer escalado. Es decir, que se anima un plano. Y luego, en segundos, se anime el otro. Prueba y experimenta diferentes variaciones. ¿Qué te parece? ¿Lo usarías para tus presentaciones? Cuéntame cómo usarías esta idea para tu próximo proyecto. Si te gustó este video, dale like y comparte. También sígueme en mis redes sociales. Ahí voy subiendo sobre noticias, también un poco detrás de cámara y otros efectos que iré contando más adelante. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye!